En el barrio ya está contento de alegría y de roche En el barrio ya está contento de alegría y de roche En el barrio ya está contento de alegría y de roche En el barrio ya está contento de alegría y de roche Los muchachos van llegando de los grupos musicales Alegre con sus cantares para que sigan bailando en el barrio ya está contento de alegría En el barrio ya está contento de alegría y de roche En el barrio ya está contento de alegría y de roche En el barrio ya está contento de alegría y de roche En el barrio ya está contento de alegría y de roche En el barrio ya está contento de alegría y de roche En el barrio hoy, tres días de canto van. Pero que alegre es el carnaval en mi barrio caballero. En el barrio hoy, tres días de canto van. En el barrio hoy, tres días de canto van. En el barrio hoy, tres días de canto van. En el barrio hoy, tres días de canto van. Hay que ir a gozar con la salsa que tiene mi barrio. En el barrio hoy, tres días de canto van. ¡Ves días de canto van! ¡Ves días de canto van! ¡Ves días de canto van! El día de carnaval El día de carnaval